saludos nuevamente amigos soy tefe coyote feuno y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo cupra born y como dice aquí el título el eléctrico deportivo español ya está disponible bueno como sabemos la marca automotriz española cupra ya está aceptando pedidos para su primer coche totalmente eléctrico se trata de un compacto que lleva que llega con dos niveles de potencia y disponible en tres baterías y bueno ahora vamos a conocer a continuación sus características principales bueno está inspirado en el en el en el concept el born su estética es una característica destacada su mecánica totalmente eléctrica que va a llegar con tres baterías disponibles y dos niveles de potencia llegando a tener como ser como aceleración de 0 a 100 7,3 segundos este modelo ya está disponible con un precio que parte desde los 38 mil 610 euros para su versión de 204 cv y 58 kwh bueno el año anterior ya se tuvo la oportunidad de tener un primer vistazo su diseño y es que aunque se presenta con aunque se presentara como forma de prototipo y bajo el nombre de el born se está ante una máquina que es prácticamente idéntica al modelo que ha mostrado cupra durante el día de hoy el born se trata del primer coche totalmente eléctrico de la joven compañía automotriz española y el mismo con el que pretende expandirse hacia nuevos mercados y ofrecer un modelo de ventas más sostenible y eficiente bueno asentado sobre la plataforma mev de grupo volkswagen el cupra born tiene un posee una estética con un marcado de carácter deportivo en su parte frontal destaca los grupos ópticos con tecnología full led y está acompañada por el nombre de la marca de la marca automotriz española como sabemos marca de alto rendimiento y de competición de seat así como también una filial también de alto rendimiento y de competición de grupo volkswagen en la parte lateral se encuentran unos faldones aerodinámicos y un pilar c con una superficie texturizada que da paso a un techo flotante bastante llamativo ya la saga este coche compacto deportivo eléctrico exhibe un alerón que se conecta a la perfección con unos pilares c unos pilotos led conectados entre sí por una fina tira lumínica y un portón que se sitúa a la misma altura del parachoques en la parte inferior se encuentra una lo que es la matrícula o la patente como quieran decirle los reflectores y los elementos técnicos agrupados en una misma zona pintadas en el color de la carrocería el toque final llega con un difusor integrado que aporta es un toque deportividad a la vez que contribuyen tareas de aerodinámica todo ello se completa se completa con unas llantas que van desde los 18 hasta los hasta desde las 18 hasta las 20 pulgadas y una y una línea de seis colores para la carrocería los cuales son gris vapor blanco glacial plata geyser rojo rey ley gris quasar y el exclusivo azul aurora con respecto a la sección interior destaca su estilo minimalista y la presencia materiales reciclados presentes en un asiento en asiento packet incluido de serie realizados a base de plásticos extraído de los océanos tejidos igual como también en los paneles las puertas y la tapicería que optan por el tejido dinámica en los tonos azul y gris su volante deportivo que posee botones satélite no podías faltar y lo mismo ocurre con la con la pantalla táctil de 12 pulgadas así como los la la distintas molduras de cobre que aportan ese toque de contraste bastante característicos los en los vehículos de la marca cupra no hay que olvidarse tampoco del head up display con realidad aumentada y una y un digit y un digital copy más pequeño que da cabida a los botones del cambio de marcha del freno de estacionamiento el maletero por su lado tiene como capacidad 385 litros ahora toca hablar de la parte técnica y conocer al motor eléctrico que está ubicado en el eje trasero queda que está a cargo de la profusión este es un bloque sincrono sincrono de imanes permanentes y puede alcanzar un régimen máximo giro de 16 mil revoluciones por minuto por ahora este coche se ofrece con una versión mecánica 204 cv y tiene como par máximo también 310 nm y están acompañados con una batería de 18 no 58 kwh capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 7,3 segundos y tiene como autonomía 424 kilómetros WTP no obstante cupra también presentó este coche con una versión menor de 150 cv lo que equivale a 110 kwh que va a llegar más adelante bueno pero claro se está hablando aquí de un coche cupra y habrá quien piense que y habrá quien crea que estas cifras no son del todo acertadas por ello la marca automovilística española introduce el denominado pack y bus que aumenta la potencia hasta los 231 cv y la capacidad la batería hasta los 77 kwh de forma que este coche compacto español puede alcanzar como autonomía cercana los 400 no 540 kilómetros no obstante con el paquete batería de 58 kwh con el que consigue su mejor dato en el 0 a 100 porque la completa la maniobra en 6,6 segundos aunque el rango el rango de uso disminuye hasta los 420 kilómetros bueno este coche también está disponible con otra batería de acceso cuya capacidad de 45 kwh tanto está como las demás alternativas se pueden cargar a una potencia de 125 kwh de manera que es posible sumar 100 kilómetros adicionales en tan sólo 7 minutos cupra asegura que con la batería al 5% en 35 minutos se puede reponer hasta el 80% de su capacidad en un punto de carga de 100 kwh la firma también va a ofrecer a sus clientes y distintas soluciones que incluyen cargadores tipo wallbox específicos cupra charger cupra charger connect que ofrece además conexión wifi o cupra charger pro con 4g wifi estos sistemas permiten control controlar como como y cuando recargar la batería del coche y bueno para lograr unas aptitudes dinámicas destacadas los ingenieros situaron la batería entre ambos ejes de manera que el reparto de peso se acerca al 50 a 50 y el centro de gravedad se sitúa bastante abajo este vehículo utiliza una suspensión esquema con esquema macpherson en la parte frontal y multibrazo en el posterior acompañado acompañado por los amortiguadores adaptativos que forman parte del llamado control control dinámico de chasis tcc y sus programas de conducción range confort individual y cupra también hay que destacar la presencia de la dirección progresiva en el equipo de frenos de alto rendimiento y un control de estabilidad con una puesta a punto específica todo aquello se redondea con un neumático más ancho que pueden alcanzar los 235 milímetros por último y otra cosa no menos importante hay que destacar el conjunto de ayudas de conducción y sistemas de seguridad que incorpora este vehículo siendo estos el asistente crucero adaptativo acc proyectivo asistente viaje asistente lateral y de salida involuntaria carril reconocido reconocimiento señal de tráfico asistente emergencia y también de precolisión este modelo va a comenzar a fabricarse en este actual mes de septiembre la planta de es es huica o en alemania para comenzar las primeras entregas en el en el en el en el nuevo mes de noviembre cupra ya pide ya abrió los pedidos para su versión más poderosa y equipada con la versión de 150 kilowatts lo que equivale a 204 se ve como potencia y como capacidad 58 kwh que ya está disponible con un precio que parte desde los 38 mil 610 euros sin contar descuentos no obstante la la marca automotriz española cupra también va a ofrecer una launch edition con esta misma mecánica que va a incluir también extra como un gdabs display con realidad aumentada y un amplio arsenal de asistentes a la conducción de primer nivel como el como el ya dicho asistente velocidad de crucero adaptativo acc y predictivo asistente viaje lateral y de salida involuntaria carril reconocimiento señal de tráfico asistente precolisión y bueno con esto me despido adiós camifuera chao